buenas hola a todos chicos y hoy haremos un vídeo especial con este retulador de aquí de world rally champions y lo que haremos será pintar las letras de los neumáticos del coche con este rotulador de color blanco y a ver qué tal queda en principio aquí vemos una muestra pues a ver si va bien es un marcador y bueno pues ya una vez lo hemos abierto esto pues sacamos aquí el rotulador y aconsejan que hay que darle varias veces en la punta hasta que coja la tinta para que salga para que salga blanco como vemos aquí las instrucciones de uso primero tendríamos que desengrasar la superficie los neumáticos o limpiarlos un poquito agitar este rotulador y presionar varias veces la punta hasta que veis ya sale ya empieza a salir blanco y está entonces ahora en principio ya estaría preparado para pintar las letras del coche pues vamos allá a ver qué tal qué tal va pues bueno ya hemos limpiado un poco lo que es toda la zona y ahora vamos a probar a ver a ver qué tal qué tal va parece que pinta bien pero no lo suficiente como para dejarlo todo completamente blanco en el en el letrerito pone que aguanta varias veces bueno lavarlo varias cosas que aguanta los lavados vamos o sea en principio esto tiene que aguantar le voy dando más a ver si coge más blanco vamos a probar a ver qué tal va ya le hemos dado varias veces y vamos a pintar lo que son las letras vaya pulso bueno que tengo las letras de jane bueno pues voy aquí a intentarlo otra vez que como me había quedado sin luz y allí pues estoy aquí en el parking probándolo y bueno pues como veis está quedando bastante bastante malos el problema es que tienes que pulsar y entonces sale como un gotarrón el problema veis aquí estoy limpiando el botarrón porque es que no puede ser esto y bueno es esto o no sale o sale muy poco o sale un gotarrón directo y aparte que queda fatal aparte que no no puede ser muy muy preciso tampoco es que yo tenga aquí el mejor pulso pero no se queda muy muy mal a ver porque hay partes muy blancas como veis la acá partes muy blancas otras que ya te quedaba sin pinturas y si pulsa si aprieta aprietas entonces pues sale un gotarrón otra vez y y se te va vamos que en definitiva queda queda bastante mal ahora seguiremos pintándolo a ver qué tal pero pero bueno no no lo veo que vaya que vaya muy bien porque la verdad es que como veis he probado ahora de pintar la o solo el contorno pero queda incluso peor veis aquí las dos os una que está con un relleno de dentro y la otra es solo el contorno pero la verdad es que queda queda bastante mal y aquí pues intentó hay que pulsarlo contra un papel es como si fuese un típex y al pulsar sale la gotita y veis en un principio pinta más blanco pero enseguida ya no pinta y tengo que volver a pulsar pero si se pulsa mucho sale un te sale la lo que es la pintura esta vez pero vamos que cuesta cuesta bastante no lo aconsejo para nada porque queda bastante bastante mal yo me lo imaginaba diferente pero no sé si es por el tipo de lápiz o qué pero la verdad es que muy mal lo compré en él en el carrefour que me ha costado nueve euros y nada o sea no veis queda de lejos y puede ser que se vea mejor pero cuando te acercas o sea parece que se ha pintado aquí a lo cutre o sea queda muy muy mal si quieres algo que esté bien veis en la n por ejemplo no hay exceso de pintura ahora pinto otra vez lado para ver que quede mejor con la otra pero vamos que bastante bastante mal ahora ya está ya está pintada y bueno en verdad un desastre espero que después se puede se marche todo esto lo único que en la caja pone que aguanta lavados pero bueno espero que no en verdad no los aguante porque como tenga que ir siempre con esto así esa será la única rueda que pinte ya os lo digo porque queda bastante mal y no no voy a hacer esto a las cuatro ruedas terminaré de poner lo de hankuk que ya sólo me falta la hla y en cuanto pueda pues iré a un lavado de estos de a presión de pistola a presión con la cárter y ya está y a ver si si se va porque bueno ya lo veis o sea queda muy muy mal vamos a tirar el vídeo un poco para adelante y vamos a ver el resultado final y bueno pues así es como ha quedado el final y la verdad es que queda muy muy cutre o sea si lo miras de lejos a lo mejor puede ser que digas bueno lo mejor no está tan mal pero cuando te acercas o sea ya lo veis ahora lo he puesto con el flash y bueno la verdad es que con este lapicito lo único que se puede hacer pues es tirarlo tirarlo a la basura no lo compréis porque vamos va fatal o sea es una decepción y bueno terrible ahora termino de repasar esto a ver si lo puedo mirar es que no es insalvable y recomiendo en esto puedes ir pulsando el que sale porque la tinta o sea no sale si no se pulsa la punta entonces claro cuando pulsas la punta pues entonces sale pero salen gotas y veis pinta solo un poquito pero la verdad es que es que muy muy mal os recomiendo que no os lo compréis y mira he visto de otros lapicitos de estos que no sé he visto los resultados y están bien intentaré probar algún otro a ver si si tengo más suerte pero la verdad es que con este además a veces no sale la tinta tienes que pulsar varias veces porque veis aquí no no salía muy mal o sea la verdad es que muy es muy decepcionante pagar nueve euros para estos terrible pero bueno es lo que hay o sea estas cosas pasan lo único que me ha sorprendido esto de que sea de la marca de world rally championship esta w rc que en teoría es una buena marca entre en teoría porque yo probé también sus alfombrillas para el coche que valían 29 con 90 y también es muy buenas no eran porque al cabo del tiempo se me agujereaban o sea que y aquí lo veis de lejos os da una sensación que dices bueno a lo mejor no está tan mal dices guau queda deportivo pero si te acercas mirad o sea fatal o sea que de unos pegotes que parece que lo haya pintado un niño de tres años o sea muy muy mal pero bueno es lo que hay vamos a probar a ver si con la manguera limpiando el coche a ver si aguanta o si seguirá la pintura que en parte mejor porque viendo el resultado lo que quiero es que se vaya de una vez pero donde dicen estas ruedas porque viendo el resultado ya me jugó, quise no ponerle a las otras ruedas porque ya va bastante mal vamos a ver y bueno pues una vez la el lavado pues vemos que ya casi ha desaparecido del todo el todo estaba pintado de aquí todavía quedaba algo de restos en blanco pero ya apenas apenas se ve con una lavada más o un par más ya se iría del todo así que bueno al menos tampoco cumple lo que dice porque dice que aguanta los lavados pero bueno al menos le doy las gracias que no lo aguante porque así al menos he podido quitar esto que quedaba bastante mal así que nada pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo darle like, suscribiros al canal para más vídeos así tanto de coches como de motos y nada un saludo ¡Suscríbete al canal!